El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Y tenemos más chismes de los famosos, como Natael Cano, quien sigue siendo de los preferidos del público. Pero un accidente lo puso en la mira, ya que sin querer mostró el paquete. El intérprete de Corridos Tumbados perdió los pantalones y dejó al descubierto lo que tenía debajo. Las imágenes se volvieron mirales en las redes sociales y hasta dividieron opiniones, ya que se realizaron capturas de diferentes ángulos provocando opiniones diversas. Todo sucedió durante la presentación del intérprete de PRC en el Estadio Beto Ávila de Veracruz, México, durante su tumbado tour. El cantante interpretaba el tema AVG y mientras bailaba, sus pantalones se deslizaron hasta llegar por debajo de la rodilla, por lo que sus boxers quedaron al descubierto durante un momento y dejó en evidencia lo que hay debajo de ellos. Las imágenes fueron captadas por muchos de los asistentes, quienes ofrecieron diversas perspectivas de los hechos. En una de las tomas se puede ver cómo el pantalón aprieta la parte frontal del creador de Corridos Tumbados, por lo que muchos lo criticaron y hasta insinuaron que se había operado. Sin embargo, los fans de Nata de inmediato salieron a su defensa y dejaron claro que todo es parte del ángulo, la forma en que se baja el pantalón y también del frío. Te comento en Vegas Tunes Radio. ¡Gracias!